la pregunta del millón que muchas personas me hacen franco cuál es el mejor tipo de tráfico tráfico orgánico o sea gratis o tráfico pago publicidad y en este vídeo voy a darte mi respuesta pero antes de comenzar quiero presentarme mi nombre es franco dorival y en los pasados dos años he construido un imperio digital que me genera cientos de miles de dólares por internet y estoy aquí para documentarlo absolutamente todo lo bueno y también lo malo y si tú estás mirando este vídeo es por una simple y sencilla razón quieres saber cuál es el mejor tipo de tráfico para tu negocio y déjame comenzar por decirte y hacerte saber de que no hay un mejor tipo de tráfico porque obviamente ambos son excelentes tanto el tráfico orgánico que es gratis como el tráfico pago que son las publicidades pero lo que sí te puedo decir es de que existe un mejor tipo de tráfico dependiendo en qué nivel esté tu negocio y te voy a decir esto supongamos que tú recién estás comenzando y no tienes mucho dinero para invertir en publicidad obviamente el mejor tipo de tráfico para ti va a ser el tráfico orgánico porque porque es gratis entonces lo que tú puedes hacer es comenzar con tráfico estrategias de tráfico orgánico mis plataformas preferidas son youtube y facebook es como yo he generado cientos de miles de dólares solamente con tráfico orgánico gratis antes de poder invertir mi primer dólar en ads en publicidad entonces si ese es tu caso mi sugerencia es comenzar con tráfico orgánico otra cosa que muchas personas puedo decir del 99% de emprendedores cometen el error piensan de que si se lanzan con tráfico pago sea publicidad desde el comienzo van a tener resultados más rápido y eso es totalmente falso es todo lo opuesto porque si tú no tienes conocimiento de cómo crear campañas ganadoras obviamente lo que vas a hacer es quemar tu dinero literalmente vas a quemar tus dólares si tú no sabes cómo convertir un dólar en cuatro dólares o sea que tus campañas te regresen cuatro veces más lo que tú has invertido te puedo decir de que te falta todavía mucho por aprender entonces por eso es recomendable que empieces con tráfico orgánico ahora si tú ya estás generando al menos seis cifras que es lo que yo recomiendo puedes tú escalar obviamente con tráfico pago pero para eso tienes que tener el conocimiento al 100% y siempre lo digo conocimiento máster de cómo poder correr campañas efectivamente para que sepas lo que estás haciendo con ese dinero invertido cuando tú aplicas tráfico orgánico lo único que inviertes es tiempo por a o b una estrategia no te funciona perdiste solamente tiempo pero si tú estás haciendo tráfico pago desde el comienzo y no tienes dinero para invertir lo que vas a hacer es literalmente perder tu dinero vaya no encuentro fallas en su lógica entonces tú eliges o tiempo o dinero y recuerda el hecho de que recién estés comenzando no significa que tú pagando haciendo campañas publicitarias vas a tener resultados más rápido porque para tener resultados más rápido funciona tanto el tráfico orgánico como el tráfico pago siempre y cuando lo hagas correctamente me encantaría decirte que hay más pero si te gustó este vídeo dale me gusta y del mismo modo si tú tienes más dudas o preguntas y quieres saber realmente cómo crecer y escalar tu negocio sin pagar publicidad voy a dejar abajo de este vídeo mis redes sociales para que puedas escribirme si tienes dudas si tienes preguntas sabes que estoy simplemente a un mensaje se despide franco dorival hasta un próximo vídeo chao y y y y y y y y ¡Gracias!